Minas mortales, más de 800 personas muertas, prisioneros chinos y una isla de tan solo 450 metros de año. Esta terrorífica historia se remonta en la isla de Hashima, conocida en Japón por el nombre de Gunkanjima. La traducción literal es barco de guerra, ya sea por la forma que tiene la isla desde la isla. Y lo bien amurallada que está para protegerse bien de las olas del mar. Y sí, yo voy a entrar ahí, pero antes de todo debes saber por qué esta es una isla en la que tú no puedes entrar. Esta es la isla donde más cosas extrañas han sucedido del mundo. La isla, comprada en 1890 por Mitsubishi, que descubrió la mina de carbón, el mineral más preciado en la primera mitad del siglo XX. Al principio los prisioneros chinos y coreanos fueron obligados a trabajar en la isla durante 12 horas al día. No les pagaban nada y apenas se les daba comida. Y esta se basaba a base de boníatos, frijoles rojos y agua. Vivían todos amontonados en estos apartamentos tremendamente pequeños. Después a mediados del siglo XX necesitaban más trabajadores y gente japonesa vino a laburar al lugar a cambio de una buena suma de dinero. La mina de carbón se encontraba ubicada a 1200 metros bajo el nivel del mar, en la que debían bajar por este estrecho túnel a velocidades altísimas. Lugar donde fallecieron varios mineros. Esto hizo que muchos de los esclavos que estaban en la isla quisieran escapar. Desde ahí al horizonte se veía tierra firme. Y de verdad que todos los habitantes que intentaron escapar nadando fallecieron en el intento. Pues había más de 6 kilómetros de la isla hacia la costa. En el año 1959 vivían más de 5900 personas en esta pequeña isla. Y aunque no te lo creas, el tamaño real de la isla es dos veces más pequeño de lo que se ve en realidad. Pues prácticamente la mitad del lugar está construido por el ser humano. Hasta la fecha este ha sido el lugar más densamente poblado del planeta Tierra. Y esto no es algo bueno, pues trajo muchos desastres. Había una escuela, una piscina en la que hacían competiciones. Pues de verdad que la gente quería llevar una vida normal dentro de ese infierno. Ahora de verdad imagínate tú nacer ahí, hacer tus amigos ahí y no conocer nada más en el planeta Tierra. Ese diminuto lugar. El problema es que al haber tanta gente empezaron a suceder cosas terribles. La falta de comida y higiene hicieron que mucha gente enfermara. Los habitantes construyeron un templo para rezar y pedir ayuda a un ser superior. Empezaba a morir la gente por culpa de enfermedades. Y lo peor es que la mitad de los trabajadores por contrato no podían abandonar el lugar. Debido al calor extremo dentro de las minas a 1200 metros de profundidad fallecieron más de 200 personas. Se había vuelto común que cada semana muriera alguien. Y ahí empezaron las supersticiones. Se dice que la gente empezó a hacer rituales extraños para poder salir del lugar con vida. Y es muchísima gente en un lugar tan pequeño. La isla empezó a ser conocida por el nombre de Konoyono Jigoku. La traducción literal, el infierno en la tierra. Después de todas estas catástrofes, Mitsubishi se dio cuenta que el lugar ya no salía nada rentable. Pues mantener esas minas costaba muchísimo dinero. Así pues en el año 1974, la isla se abandonó por completo. A día de hoy el gobierno de Japón tiene muy restringido el acceso. Y tan solo 13 días al año se puede visitar. Muy poca gente ha podido pisar ese lugar. Tras negociaciones con la compañía marítima, finalmente me pude subir al barco. Y tras 40 minutos desde el puerto de Nagasaki llegué. Hay una cámara para ver cómo va a atracar el barco. Vamos, se puede. Atracar en Gunkanjima es muy complicado debido a los fuertes vientos que hay en la zona. Pero finalmente me bajé del barco y puse mis pies dentro de este misterioso lugar. Oh vaya, acabamos de llegar a la isla. Lo primero que pude notar, las enormes murallas que cubrían toda la isla. De veras que eran gigantes. No me quiero imaginar lo que pensaron los trabajadores cuando llegaron aquí por primera vez. Y este puente nos va a conectar ahí. Seguía andando hasta llegar a la zona principal de la isla. Mirar a donde mirara estaba todo destrozado. De verdad quedaba miedo. Parecía un paisaje sacado de un apocalipsis. Y pronto sabrás lo que era realmente este edificio. Pasé por un túnel y llegué al centro. Donde vi el edificio más grande de la isla. Ocho pisos donde vivían todos los trabajadores japoneses. A su lado las casas de los prisioneros coreanos. Gente que apenas se podía mantener con vida. A cada paso que daba la destrucción iba en aumento. Se sentía una vibra muy extraña en el ambiente. De verdad que el lugar es diminuto. No os hacéis a la idea. Pude ver los devastados edificios más de cerca. Hace 70 años aquí ocurrieron verdaderos horrores. De verdad te digo que llegar a este lugar es tremendamente complicado. Ahora nos estamos adentrando ya aquí. El gobierno de Japón construyó como esta especie de pasarela. Para que puedas entrar bien a la isla. De verdad que soy de las pocas personas en el mundo que ha podido pisar este lugar. Entrar aquí de verdad es tremendamente complicado. Cada mes solo llegan a atracar aquí con suerte tres barcos. Ya nos han dicho antes de subir que hemos sido los primeros de todo este mes en poder atracar en esta isla. De verdad que este lugar es muy callado a esconder. Muchas cosas tenebrosas. Y por dentro todos estos edificios estaban conectados mediante escaleras flotantes. Y ya os podéis imaginar 6.000 personas andando por ahí en plena mañana. Sucios. Algo curioso es que en las casas no habían baños. Y tan solo habían dos lugares donde la gente podía ir a hacer sus necesidades en toda la isla. El olor debía ser horrible. Estas escaleras que ves aquí los habitantes las llamaban Star Wars to Hell. Traducción literal escaleras hacia el infierno. Literalmente esto que estoy pisando ahora mismo. Llegó a ser el lugar más densamente poblado de todo el planeta Tierra. Y no precisamente con condiciones buenas. Sino que aquí la gente moría de hambre. ¿Y si realmente el lugar parece una prisión abandonada? Prácticamente yo considero que lo era. Esta era la antigua piscina de la isla. Donde fluía agua salada. Y de vez en cuando se colaba algún que otro pez. La gente hacía competiciones aquí. Y apostaban dinero entre ellos. A día de hoy estos edificios apenas se mantienen en pie. Pues por culpa de los terremotos han sufrido mucho. Y esta es la vista que tenían los residentes desde la muralla. La verdad esto era lo único bueno del lugar. No obstante si tienes talasofobia estás de una isla en la que tú no quieres vivir. Este edificio de arriba era el lugar más lujoso de toda la isla. Apartamentos con vistas al mar. Donde vivían los altos cargos que gobernaban el lugar. Imagínate lo que era trabajar aquí 12 horas al día casi como esclavo. Y de mientras ver gente allá arriba que estaba viviendo la gran vida. De todos los suscriptores del canal escogeré a uno y le pagaré un viaje a Japón gratis con 100.000 likes.